Hola mis amigos, qué gusto saludarlos. Muy buenos días una vez más aquí en nuestro espacio de desafíos y soluciones para conversar con los profesionales, con los expertos, con quienes tienen la experiencia acerca de esos temas que nos preocupan en el diario. Para este espacio del día de hoy hemos escogido hablar de trastornos de aprendizaje en los niños y cómo se lo maneja en las clases virtuales. Por eso tengo el gusto de presentarles y saludar también a nuestra invitada, ella es la licenciada Irene Villacreses Alvarado, pedagoga terapeuta. Licenciada, qué gusto tenerla aquí en este espacio de desafíos y soluciones. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Un gusto. Bien, pensamos que en el momento que vivimos y como todo ha cambiado en la forma de manejar nuestras vidas, incluso en esta parte específica de la educación, se aprende de otra manera o se estudia de otra manera, que es una manera virtual. Como vamos a hablar de este tema que hemos escogido, que nos parece apropiado tratarlo, acerca de los trastornos de aprendizaje y cómo se maneja esta situación ahora con las clases virtuales, empecemos tal vez señalando qué es un trastorno de aprendizaje, por favor. Efectivamente. ¿Qué son los trastornos de aprendizaje o dificultades de aprendizaje? Son un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos manifestados por dificultades significativas en la adquisición y el uso de la capacidad para entender, leer, escribir, razonar y para las matemáticas. Es decir, entonces, es un grupo de trastornos que limitan el desarrollo académico de una persona. Es decir, entonces, es una necesidad educativa especial no asociada a la discapacidad. ¿Y cuántos tipos de trastornos existen tal vez? Hay trastornos generales y trastornos específicos. Los trastornos generales se refieren a la dislexia, no, los trastornos específicos se refieren a la dislexia, la disortografía, la discalculia y los trastornos generales se refieren a la deficiencia tensional, la deficiencia en la memoria, la dificultad en la comprensión y la comprensión lectora. ¿Y a partir de qué edad un padre de familia debe prestar atención a la forma en que aprende su hijo para poder especificar si es que tiene tal vez algún trastorno de aprendizaje? Los indicadores significativos son más notores a partir de los tres años, en la cual el primer indicativo es el lenguaje. Debemos observar que nuestro hijo tenga un lenguaje expresivo y comprensivo. A esta edad ya comienzan a decir palabras y en algunas otras frases. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando ya nuestro hijo ya tiene dos años y no habla, no dice palabras, mucho menos frases. Entonces ya esta es una señal de alerta en el lenguaje. Lo segundo es la atención. Debemos darnos cuenta o debemos notar que nuestro hijo mantiene una atención sostenida sobre una actividad. También podemos observarlo por medio de la inquietud motriz. Todo niño es inquieto, pero hay una excesividad en esta inquietud que vemos a los niños que generalmente rincas, saltan andando por todos lados y no se cansan. Hay dificultades en el comportamiento, en la adaptación, en la sociabilización. Esas son las pautas más claras para visualizar que un niño presenta una necesidad educativa, no asociada a la discapacidad. De acuerdo a los especialistas y a los profesionales, esta situación de trastorno de aprendizaje afecta a niños con inteligencia media o superior a la media. Y como usted muy bien nos ha señalado, pues esto afecta a esa capacidad de que un niño pueda recibir una consigna, asimilarla, analizarla, interiorizarla y que esto pues a ellos les resulta un poco difícil. Por lo cual necesitan la ayuda y la guía de un profesional, tanto para el pequeño como para su entorno familiar. Ahora pasemos a hablar de esta nueva modalidad, de cómo estamos estudiando con los niños en casa. En la mayoría de los casos, a los chicos se les dan las pautas para que ellos ya empiecen a ser independientes, a desempeñarse solos y a poder interactuar con la profesora, con los maestros y tal vez con sus compañeros. Pero en este caso puntual de trastorno de aprendizaje, ¿cómo se está manejando la situación o cómo se debería manejar? Bueno, lo que se debería manejar es lo siguiente. Entonces, tenemos un niño con una necesidad educativa no asociada a la discapacidad, o sea, un trastorno en el aprendizaje. Cuando ya el niño está diagnosticado, es decir, ya sabemos el nombre del problema, lo que debemos hacer es mantenerlo en tratamiento para mejorar las condiciones para el aprendizaje, ¿verdad? Estamos en un problema de salud mundial, estamos en una pandemia. ¿Qué es lo que pasa actualmente? No lo podemos llevar a consulta presencial, a terapia presencial, pero hay otra modalidad, la que estamos usando ahorita, hay modalidad virtual. Entonces, el niño que ya ha sido diagnosticado, ya debe empezar un tratamiento para mejorar las condiciones para el aprendizaje. Como sabemos, la educación no ha parado, la educación se mantiene, lo que ha cambiado es el escenario. Antes era en escuela, ahora es en la casa. Entonces, para mejorar las condiciones para el aprendizaje de un niño con una dificultad en el aprendizaje, lo primero que tenemos que hacer es adecuar el espacio para que pueda recibir una buena clase. Es decir, el niño tiene que tener un lugar apropiado para poder recibir su clase. No lo va a recibir en el donatorio, en la sala. No, tiene que ser un lugar apropiado. Si no es un escritorio, pues en una mesa de comedor. Debe tener buena iluminación, buena ventilación. La computadora debe ser, ni muy grande, ni muy pequeña. Debe estar a la altura de sus ojos para que tenga una buena estimulación visual. ¿Y es importante que en este proceso los pequeños, independientemente de su edad, estén acompañados siempre de una persona en casa? Es ideal. Es ideal que estén acompañados, que estén monitoreados por un adulto. ¿Por qué? Porque los niños pequeñitos no saben manejar, ni los niños más grandecitos saben manejar estas plataformas. Entonces, necesitan de la guía y la orientación del adulto para poderlo ayudar a enfrentarse a esta situación. Entonces, sí necesitamos a un adulto que nos esté monitoreando al niño. No que le esté diciendo la respuesta, pero sí que le esté ayudando, dándole las pautas a que se motive a recibir la clase, a que se pueda concentrar un poquito más. ¿Sí? Porque si no tiene interés por la clase, obviamente el foco de atención va a disminuir y no va a prestar la atención necesaria. En estos casos, con estas situaciones de dificultad para aprender, es un trabajo en equipo, primero con información, con ayuda y buscar a los profesionales correctos, ¿no? Y trabajar en equipo, el profesional, el educador, el cuidador en la casa, la hermana, el padre, quien esté cerca del niño, ¿verdad? Así es, es una triada. Escuela, familia y centro terapéutico. Ambos, los tres tenemos que estar en comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué es lo que se está trabajando y qué es lo que se necesita o se espera trabajar más para el avance del niño. Hablando de avance del niño, ¿cómo podemos darnos cuenta en casa del progreso del pequeño? Es decir, uno identifica esta situación, la confirma con el especialista, luego hacen, pues, una especie de triada de la que mencionó usted. Y, más adelante, ¿cómo se ve el resultado? Ya, pues, evidentemente, dependiendo de la dificultad que presenten, si es una deficiencia atencional, pues, van a poder observar que el niño tolera más tiempo haciendo una actividad específica, o sea, que sus tiempos en atención aumentan más. Ya no están dispersos. ¿Cómo nos damos cuenta también? Si hay dificultades en la lectoescritura, está adquiriendo mayor facilidad para aprender a leer o escribir, o en su defecto, sea en las matemáticas o en el trazo motor, dependiendo de la dificultad que él tenga, pues, el padre o el familiar se va a dar cuenta de los avances porque van a ir superando los obstáculos que anteriormente tenía. Cada caso es especial, cada caso es independiente, de acuerdo al chico, de acuerdo a la dificultad, pero de manera genérica, de acuerdo al trastorno del paisaje, ¿cuál es el tiempo en que se pueden ver resultados? Dependiendo del tratamiento que ellos reciban, ¿ya? En mi caso, yo les digo que hay que trabajar, me pueden ver dos, tres veces por semana, pero en el caso de ellos deben trabajarlos diariamente, es decir, con el terapeuta trabajarán dos o tres veces por semana o una vez por semana, dependiendo la facilidad que tengan con el niño, ¿verdad? Pero el tratamiento debe ser diario, es decir, entonces, que los padres son los co-terapeutas, ellos nos van a ayudar a nosotros en casa con los ejercicios que les destinamos a estimular y a desarrollar. ¿Para qué? Para que esta estimulación sea permanente. En cuanto a tiempo, si lo realizan diariamente, una vez o dos veces en sesión terapéutica y todos los días en casa, pues, ellos van a obtener los, van a observar los cambios, las mejorías ya al mes de tratamiento. Pero eso sí, dependiendo del grado de dificultad que presenten, porque hay trastornos en los que necesitan más tiempo de estimulación para obtener los resultados. Es decir, todo aquí es una responsabilidad compartida, ¿no? Depende también del estudiista en ofrecer todos los elementos, aparte de eso, pues, también la entidad educativa y en casa. ¿Con cuánta responsabilidad, paciencia, amor, dedicación, asumes este reto de ayudar y de apoyar a tu pequeño para sacarlo adelante? Claro, eso es. Así es, el padre tiene que estar 100% para su hijo. Porque imagínate, si yo como padre no ayudo a mi hijo en las necesidades que presente, ¿quién lo va a ayudar afuera? Nadie, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar siempre desde la casa. Entonces, el apoyo debe ser fundamental por los padres o por los cuidadores. Esto no debe decaer. Yo sé que estamos en una situación muy delicada, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que seguir avanzando. Sí, definitivamente hay que apoyarse con personas que te puedan dar toda la ayuda posible, porque, claro, cuando uno tiene pequeños, alguna dificultad en la casa o algún familiar, realmente en este momento como que el mundo se te derrumba, porque aparte de eso tienes que trabajar en casa, resolver otras cosas, pensar qué es lo que vas a hacer en la vida, replantearte la vida de alguna manera. Sí. Esa es la palabra que se usa en este momento, digamos, ¿no? Después de que la vida te cambió, tienes que replantearte todo, ¿no? Y cuando tienes un pequeño acá con esta situación, también demanda de tu tiempo, de tu energía, pero más que nada de tu capacidad de organización, para no sumirse, pues, en un estado de desesperación, ¿no? Y decir, ¿y ahora qué hago? Realmente esto es muy complicado para manejarlo yo solo o sola, refiriéndome a los padres, ¿no? Buscando ayuda, por ejemplo, hablando de tipo de ayuda, ¿a dónde pueden acudir? ¿Hay un centro aquí en el Ecuador que ayude a estas familias que tengan chicos con trastornos de aprendizaje? Sí. Tenemos el Instituto de Neurociencias, el antiguo Lorenzo Ponce, pues, hay una variedad de servicios. Hay consultas psicológicas, psiquiátricas, neurológicas, psicopedagógicas, como es en mi caso, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia física y medicina general. Entonces, pueden acudir al Instituto de Neurociencias con la cédula del niño y el familiar para sacar la cita, si desean cita presencial o si desean cita virtual. Entonces, allá se acercan para tener información. Y tal vez tiene algún teléfono a la mano o ya las personas más adelante, pues, obviamente lo buscan, o lo buscamos nosotros cuando termine el programa para poder ponerlo ahí adentro. Ok. Sí, yo no lo tengo a la mano. No se preocupe, lo buscamos después. De todas maneras, es un dato muy, muy interesante porque, bueno, cuando la familia se da cuenta de que está viviendo esta situación, lo primero que hace es bloquearse, no sabe para dónde acudir. Y generalmente no hay información a la mano para este tipo de situaciones. Así que esto es muy importante y esa es la intención de este programa de desafíos y soluciones. De ir mirando cada día el desafío y juntos encontrar las soluciones. Como en este caso, ustedes nos han dicho que nos pueden ayudar en su centro, no solamente en situaciones varias, el espectro es amplio y eso nos complace saber. ¿Alguna otra cosa adicional para finalizar este programa? Para quienes nos están viendo en este momento, por favor, licenciada. Sí, que no decaigamos, que tenemos que seguir luchando, ¿sí? No decaer. Muy bien, muy bien. Así concluimos, queridos amigos. Como siempre, gracias por su sentir sintonía. Estábamos hablando de los trastornos de aprendizaje, los niños, y cómo se lo maneja en estas clases virtuales, como ahora se estudia desde casa. Y, bueno, agradecemos también infinitamente la presencia de nuestra invitada. Gracias por todo el aporte que nos ha dado hoy a la licenciada Irene Villacresa Tamarado, pedagoga, terapeuta. Muchísimas gracias y esperemos poder estar conversando más adelante de otro tema. Con gusto. Encantada. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias a todos. Chao. 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 Chao.